Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet? Que nos escuchan semana a semana en cada emisión de Esto que es nada es original, el podcast más pirata de las redes y hoy tenemos un programa que es Pura Vida. Sin más preámbulo, voy a presentar a mi colega y amigo, Michael Ramos. Hola, Michael, ¿cómo estás? Maestro Bunt, muy bien, muy bien, muy feliz, muy contento porque este programa tiene un toque especial, que justamente nuestro invitado desde un país que ambos amamos mucho. Así es, así es. Entonces, y la verdad teníamos ganas de charlar con nuestro invitado y además su trabajo yo creo que es bien interesante en el sentido que es de lo que hemos estado hablando hasta el cansancio y la saciedad aquí en Ultracinema y obviamente nada es original. Yo creo que enarbola perfectamente como lo que hemos estado charlando, lo que hemos estado defendiendo durante ya poco más de dos años que lleva el podcast, pero bueno, finalmente ya va para 12 años el festival y entonces pues bueno, es creo una ocasión bien bien especial el día de hoy porque además también nunca habíamos tenido, es el primer invitado que tenemos de otra región de nuestra América Latina, que es Centroamérica. Sí, sin duda. Y efectivamente un país que me encanta, que la verdad es que he estado dos veces por allá y ya platicaremos un poco más a fondo acerca de la escena fílmica por allá, pero me da mucho gusto darle la bienvenida, sin más preámbulo, a Sebastián Zagot. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Primero, muchas gracias por la invitación, primero de haber participado en el festival y ahora de conversar con ustedes, es un placer y estoy a su disposición. Muchas gracias Sebastián y pues bueno, una de las, de las, de las, de los, pues los constantes en este programa, pues es justamente tener invitados de toda nuestra América Latina, yo creo que obviamente nos faltaba Costa Rica y pues me da muchísimo, muchísimo gusto dar la bienvenida a Sebastián y pues sí, es un gusto tenerte por aquí y además hablar de un trabajo tan tan, pues diría yo, demencial en el mejor sentido de la palabra. Por lo menos. De pronto, aterrador, de pronto, revelador. Vamos a platicar justamente acerca de él, pero Michia, ¿quieres lanzar la primera pregunta? Sí, bueno, pues primero agradecerle a Sebastián que nos dé chance de platicar con él. Lo voy a preguntar en una indiscreción, ¿cuántos años tienes Sebastián? ¿En qué año naciste? Yo nací en 1991, no fuera 31 años. Ah, mira, porque justo en el 92 fui a Costa Rica, o sea, tenías un año de edad cuando yo andaba ahí haciendo de las mías en Costa Rica, estuve a punto así de quedarme, así de no regresar jamás a México, pero bueno, no me atreví, conocí el amor, por supuesto. Fue una experiencia maravillosa, y eso que solo tuve un fin de semana. Entonces, un lugar maravilloso, qué maravilla. Y algo de lo que, antes de entrar de lleno, como dice el maestro Bunt en tu pieza, que sí es absolutamente demencial, pues me encantaría que nos platicaras, como bien dice Antonio, eres el primer cineasta centroamericano, por no decir costarricencia. Sin contar a nuestro amigo David Paredes, que es salvadoreño, pero digamos que él se mueve en ámbitos paraguayos, eres el primero, y eso pues después de 11 años del festival, es revelador. ¿Cómo ves tú la escena experimental? Pues ahora sí que ir por tus rumbos. Claro, pues aquí toca hacer todo con las uñas. Para ponerles un ejemplo, a finales del año pasado fui coorganizador de la primera muestra de cine experimental, audiovisual en general, que se había realizado fuera de los ámbitos institucionales, se llamó Feria Callejón, fue divertido con un par de amigos, con Karina Torres y con Francisco Sacco, y pues sí nos recibimos varias obras, como 115 fueron al final de pura gente de Costa Rica. Sí estuvo muy bonito porque, bueno, al final hubo una proyección, un sábado, que aunque cayó mucha lluvia, se llenó, no alcanzaron las sillas, y pues muy bonito la iniciativa de querer que haya algo, que tus trabajos no se hagan y se engaveten, o se queden nada más en las universidades, ese es el caso, porque así es como el arte de se muere antes de nacer. Pues nos hubieras invitado, Sebastián, te hubiéramos mandado ahí cosas, hubiéramos hecho un intercambio, había cosas costarricenses, había cosas locales, vieron que fue puro sabor local, como que sí queríamos que fuera algo netamente de nosotros, sí nos gustaría para años que vienen, de ya hacerlo como un festival más formal, y abrirlo a otras latitudes, ahora que, bueno, en su momento nos quisimos enfocar en algo que no se ve, porque sí hay festivales de cine tradicionales, sí hay pequeñas muestras, a veces hay una exposición de algún museo de arte contemporáneo, pero así como sentarse a ver 50 minutos de videos experimentales, era hasta donde yo entiendo, la primera vez que ocurría, y todos quedamos muy satisfechos con la experiencia. Sí, pues qué maravilla, sí, pensemos en el futuro, quizás hacer un intercambio, les mandamos cosas mexicanas y hacemos una muestra especial de cosas costarricenses, ahí el maestro Bun tenía contactos, no recuerdo exactamente dónde tú nos contarás, Antonio, con gente que también estábamos planeando por ahí, pero pues digo, ¿por qué no pensar en eso? Y pues sí, seguro, como dices, es la primera, pero ¿y cómo fue la respuesta del público, digamos? Al principio fue como tímido, porque la gente después no sabía bien qué es experimental, que en sí es una pregunta bastante compleja de responder, de ahí fue que aclaramos como hoy queremos falso documental, queremos videoarte, queremos videopoesía, y ya con eso como que, ah, mira, tal vez lo mío sí está por ahí, sí está por lo otro, y en realidad sí, la mayoría eran como la primera vez que se presentaba fuera de, me imagino, las casas de las personas, cosas muy, con alto valor de producción, cosas más caseras, que al final eso, en el cine experimental en general, como que no impacta mucho en el resultado, pero sí era como, de exploraciones muy personales, muy íntimas, de gente que conocía, otra que no conocía, entonces ya hasta salí con unos amigos y todo. Maravilloso, así es como, pues casi casi así es como empezó Ultracinema, te cuento Sebastián, invitando así amigos, y este, y pues con la escena local, que en ese momento descubrimos que pues había gente, cada quien por su cosa, así que los locos estaban por su lado, y pues empezar a juntarnos, y mira, mira dónde estamos ahora. Y platícanos un poquito, tú estudiaste cine, qué fue lo que te atrajo a esta forma distinta pues de hacer, de crear en términos audiovisuales un poco más, por supuesto, fuera totalmente de los cánones. Sí, efectivamente, yo estudié, tuve la oportunidad de estudiar cine en la Escuela Veritas, Escuela de Cine y TV, propiamente, así ya, me entré en el 2014, y curiosamente yo me gradué con esta pieza, pues que les presenté, fue mi trabajo de graduación, y como que sí, es la primera vez como que se presentaba, pues algo, videoarte, en ese ámbito, porque después era más que todo ficciones, o documentales, o programas de televisión, pero después yo sí, me hice una buena investigación sobre el tema de la apropiación, que es algo que sí me fascina, y ya lo cultivo en mi propia estética personal, fuera de los videos, entonces coincidió con la pandemia, al final yo quería, pues nada más tenía una idea muy clara, que era, pues, cómo el papel de la nostalgia se puede vivir a través de experiencias tecnológicas, y esos siete minutos, siete segundos, fue lo que terminó saliendo Pues sí, pues sí, la verdad es que, pues ahora sí que podemos hablar de lleno de tu pieza, no sé, maestro, si tienes alguna pregunta en particular, pero, pues qué bueno que a pesar de tener esa formación, decidiste instalarte, o al menos experimentar de este lado oscuro, de la creación experimental, pero bueno, no sé, maestro, ¿tú tienes alguna pregunta en particular de su pieza? Sí, yo, yo lo, cuando, cuando me mandaron el archivo y ver la, la ficha técnica, me llamó mucho la atención el título, que es como muy, muy, sumamente crítico, pero chicas, no sé un poco cómo surge, porque, bueno, se leen materiales, pero todo lo demás... ¿Cómo se pronuncia? Es una serie de símbolos, y me llamó mucho la atención justamente esto, porque ya, ya el título, ya alude a una cuestión netamente visual, y a lo mejor que tenemos que decodificar, entonces, platícanos un poco cómo surge, pues este título tan, tan enigmático, digamos, de tu pieza. Pues, tal vez las nuevas generaciones no lo pudieron vivir tanto, pero, de haber crecido en los noventas y dos miles, en el boom del internet, de, pues, yo quería realmente replicar esa experiencia de ver todo con nuevos ojos, ver todo con, con un asombro que, eh, las personas vamos perdiendo con el tiempo, así como nos vamos acomodando a las nuevas tecnologías, y yo realmente la pasaba muy bien en los Café Internet, era, pues, fue mi primer, eh, contacto con, con toda esta gran cantidad de contenido que pude encontrar, ya fuera para hacer tareas del colegio, o para videos que me gustaran, diversión, como que realmente era una fuente casi que inagotable, bueno, siempre y cuando uno pudiera pagar la hora, pero realmente yo fui muy feliz en esos espacios, y de como que realmente quería como sintetizar esa experiencia, de poder conocer, de ver el internet, al que estamos acostumbrados con nuevos ojos, porque mucha de la imaginería que trabajo en, en ese corto es, la saqué completamente de YouTube, de internet, eh, y bueno, de ahí es que me interesaba que el nombre también como que aludiera a esta cosa técnica nostálgica, y se llama cómo cambiar sus salvapantallas, porque no deja de ser un tutorial, sí, eso, 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 eso es como, como de pronto la, la, la complejidad, ¿no?, de ver, de, 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 de codificarlo un poco, y, y además, el, además es curioso, ¿no?, como usas la entrada de Windows XP, y, y además es como, como una, como una, es una cuestión cíclica, ¿no?, porque cierra justamente con, con lo mismo, ¿cuál fue tu, tu dinámica de, de seleccionar como estas imágenes?, ¿qué es lo que te llamó la atención de estas imágenes?, ¿cómo, cómo, 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 cómo las fuiste ensamblando?, ¿eh, tenías como una estructura predeterminada?, ¿o cómo, cómo se fue dando tu, tu trabajo?, ¿cómo, cómo lo empezaste, pues ya en el montaje mismo? Sí, es una muy buena pregunta, porque siento que el corto mío, eh, no me lo imagino en una pantalla, tal vez de, un IMAX, más bien, me lo imagino, un, un, un lugar más privado, eh, de, como era la experiencia uno a uno, con el internet, en los cafés de internet, que era uno en su cubículo, con los audífonos, podían haber amigos alrededor, o enemigos, pero, sí, en realidad era algo muy, eh, muy, una experiencia muy subjetiva, de ahí que, pues sí, el corto, yo lo presento como una videoinstalación, que sí me encantaría, de, pues, verlo en pantallas, claro, eh, pero sobre todo me lo imagino con, sentado en un escritorio, con un CPU viejo, monitor, audífonos, ojalá de no muy buena calidad, jajaja, curiosamente, porque, el criterio de selección que utilicé para tener, lo que no es el tutorial, fue, cosas que realmente me recordaran, ese sentido de, estoy en internet, que son los memes, que son, el anime, que es, también, videoarte, cosas que, que fueron mi principio, eh, inclusive antes de, de entrar a la universidad, lo que me formó, como artista, jajaja, todo el contenido que pude encontrar, en línea, sí, entonces, nada más, pues, lo resumo, y lo distorsiono, y lo recodifico un poco, pero al final, sigue siendo, un tutorial de cómo cambiar el salvapantallas en Windows XP, con el peligro de hacerlo, y verlo, en un, en un café internet, donde pueden haber virus, o cualquier otra cosa, sí, está, está maravillosa esa parte, eh, Sebastián, porque te cuento, bueno, yo, la verdad, es que siempre he sido aficionado de, pues, de andarle picando a la computadora, ¿no? Eh, yo me acuerdo que, en mis tiempos, cuando estaba estudiando la prepa, nos empezaban, ahí, a dar acceso a las computadoras, y yo tenía que estar a las 7 de la mañana, yo entraba en la tarde, a las 3, para poder acceder al laboratorio de, 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 de computación, tenía que estar a las 7 de la mañana, no se acuerda, todavía, se programaba en basic, y los juegos eran, de, de, por si que de puntitos, en las pantallas monocromáticas, una cosa, súper arcaica, el maestro Boom, eh, a él le tocó todavía programar en la, en las grandes computadoras, porque él es más veterano que yo, pero bueno, este, y, y nos vino, nos vino súper bien, no solo por esa parte, nostálgica, de, de, particular de cada uno de nosotros, digamos, de nuestra generación, sino porque justo la, la edición pasada estuvo, eh, dedicada al post internet, y, eh, el, eh, curiosamente, la, la, digamos, todo el, el diseño gráfico del, del festival, era una, la clásica pastito verde, con el cielo azul, que era muy de Windows, y, pues bueno, tu, 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 tu pieza venía muy a modo, muy a modo con esto, y nos pareció, nos pareció fantástica, eh, a mí me, me, digo, yo la verdad es que, pues sí aprendí a editar y todo, y, y me parece, eh, como que, eh, como que, en ese sentido, soy mucho más conservador, me, 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 me causa curiosidad extrema de la locura que debió haber sido tu línea de cine para poder hacer tantas cosas alocadas, yo la verdad es que no soy tan extremo, pero, pero eso debe haber estado divertido, ¿no? El proceso de edición de una cosa tan, tan, digo, para los que no han visto, eh, eh, esperemos, ahorita le vamos a preguntar a Sebastián, cómo, cómo, cómo le, cómo le fue en los festivales, que, 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 por dónde se anduvo paseando, si, 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 además de Ultracinema se viene a otros lados, pero bueno, pues ahí, ahí, este, eh, si tienen la oportunidad de verla, la verdad es que todos, o sea, nada de lo que estamos hablando tendrá sentido hasta que la vean, porque sí está muy, muy interesante, pero pláticanos, Sebastián, ¿cómo, cómo estuvo esto de la editada? Realmente fue la parte que más disfruté, porque no había guión, realmente, el material, yo sentía que se elegía así solo, porque probaba múltiples combinaciones de samples, de audio y de video, en veces que iban bien, como que había un lenguaje secreto que yo iba descubriendo a medida de que iba intentando cosas, eh, sí, me, me gustó mucho esa forma de trabajar, porque yo venía acostumbrado a, ¿sí, trabajar como un guión?, tener el director o directoras, estaba a la par, como muy tradicional en realidad, como que, ok, quiero que la película esté editada, pues, más o menos como, está el guión, pero como en mi caso no había guión, eh, de, pues, yo nada más me sentí como, no sé, como que las ideas me atravesaban, yo realmente, de, pues, si hay un estilo personal que, que intento, pues, cultivar, pero yo me sentía nada más como un medio, a través del cual el porto se hacía a sí mismo. Y, pues, este, digamos que es parte de, el, de la diversión que tiene, particularmente la repropiación, eso, ahí sí, coincido contigo, la repropiación tiene esa parte más, más lúdica de, de jugar con las imágenes y experimentar un montón, no sé qué tanto jugó la serendipia en tu caso, eh, de repente a mí me pasa, ¿no?, que, por azar, por cuestión de, de, a ver, lo voy a poner aquí tantito y de repente, ah, no, se ve, se ve bien y ya, digo, aunque mi manera de editar no es tan extrema como la tuya, pero de repente esas cosas pasan y es lo, es lo maravilloso, pues, del cine experimental y en particular de la, de la repropiación que, pues, nos da muchas posibilidades de, de juego, ¿no?, de, de, pues, sí, prácticamente es la parte, yo creo que de decir, experimentar la más lúdica y de hecho el festival empezó así, ¿no?, empezó con, con pura repropiación que nos, nos, nos súper encanta, pero, pero bueno, pues, el, 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 y al final que eh, tu pieza, pues, ha, ha sido, ¿en qué otros festivales las, 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 no sé, se me cruzaron los cables, mastogón, sálveme, te vas a acordarme nada más de estar de estas imágenes, eh, de que, de que brincaban, ya me está brincando la canica otra vez en mi cabeza. Sí, justo, sí, creo que lo que quieres decir es, es eso, ¿no?, que justamente, ¿en qué otros festivales, cómo le ha ido en otros festivales? Exactamente, sí, no sé, es que de repente me, 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 sí, eso, venga, venga. Pues, sí, he sentido que he tenido buena recepción, yo lo terminé en, en marzo del 2021, como justo, casi que después de, de graduarme, eh, me ha tenido, sobre todo, bien en, en Latinoamérica, porque, pues, el corto en sí es en español, y tiene que serlo, porque no es cualquier voz la que lo narra, la voz de loquendo, la voz del, del internet viejito, que eso, yo sabía que eso tenía que estar, sí o sí, y es divertido, porque, todo me lo encontré en fragmentos de YouTube, al final utilicé, creo que fueron más de 400, eh, clips de audio, y para hacer la banda sonora, y fueron más de 350 los que usé de video, nada más combinarlos todos, hasta, de convertirlo en una sola pieza, pero sí, lo pude presentar en, como fue, en media pandemia, en festivales híbridos, y también, eh, presenciales, híbridos, como en, en Colombia, en Perú, en México, creo que es como el país donde, me han invitado a compartirlo más, eh, de hecho, en, para finales del 2021, tuve la oportunidad de ir a Guanajuato, a presentarlo en el Festival Experimental de Guanajuato, que me encantó, y ahorita, el 24 de agosto, lo voy a presentar en, en el Festival Experimental de Bogotá, en Colombia, entonces, de, ya vamos con 10, tomando en cuenta un par de muestras nacionales, en el Festival que les mencioné antes, y en otro de, de un amigo, entonces, de, para hacer un corte experimental, realmente, siento que, me ha dado a mí la oportunidad de rodearme de personas, conocer personas, ver obras muy inspiradoras, eh, de lo cual estoy sumamente agradecido, porque, pues, sí, me tomó bastante tiempo hacerlo, dígase que comencé en el 2018, y terminé en el 2021, realmente, dentro de tres años, dedicados a, de, pues, sacar la tesis, y hacer el corte. Maravilloso, Sebastián, pues, qué, qué bien, la verdad es que sí es, este, eh, interesante la, la, pues, que se mueva, particularmente, insisto, porque, el, 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 no es muy común ver trabajos, ay, de, de, de tu, de tu país en particular, de la zona, ya no, ya no, digamos, así, pero, eh, digamos, y cómo, eh, digamos, y cómo, eh, localmente hay alguien que te ha inspirado, algún artista en particular que, que, que te haya servido, no, 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 no particularmente para esta pieza, pero, digamos, en general, para, para, para la creación experimental, cómo, pues, cómo andamos por allá en esos, en esos términos. Sí, sí, de hecho, me inspiré mucho de una, una compañera mía de la universidad, ella salió antes, se llama Sofía Blanco, y admiro profundamente su trabajo, realmente, sí, yo he llorado con obras de ella, ella trabaja más que todo, eh, pues, sí experimental, pero, un poco más hacia la línea del, del cinepoema, eh, ya sea con un poema, o, realmente, con imágenes que sean muy poéticas, yo sé que suena un poco, eh, no sé, superficial, decir eso, pero, realmente, la obra de ella sí me parece muy hermosa, porque todo lo trabaja con videos de ella de infancia, o ella en un bus, o ella caminando por su ciudad, pero, la acomoda de una forma en la que, siento, como que es, la versión de ella misma, de seis años, que nos está contando sobre lo que le gusta, sobre lo que le gusta, lo que es especial para ella, y, pues, sí, es lo, es lo más parecido, realmente, que me inspire, porque, efectivamente, en mi país, y en Centroamérica, realmente, no conozco mucho, y, en los festivales donde he podido participar, inclusive, en uno, en Austria, y en Francia, no veo mucha gente de Centroamérica, o sea, como que ya brinca, o a México, o a Colombia, pero, realmente, como que en esta área, está, eh, un poco, no trabaja tanto, de momento, por eso, es que, me interesa mucho inspirar, así como, de, yo me he inspirado a otros fuentes, porque, dice, es muy necesario, porque, al final, es, es cultura, y, en realidad, y todos los países, estamos en crisis, en ese sentido. Sí, ya, ya, ni te pregunto, si hay, si hay apoyos, como para este tipo de, de cuestiones, porque, bueno, acá estamos fritos, afortunadamente, este año, nos, nos hizo, un poco la revolución, y, bueno, finalmente, después de, mucho tiempo, el gobierno, hey, aquí tengo mis aguates, dando lata, así se, así se les dice, ¿no?, a los perros callegueros, acá están dando lata, los tuntunes, eh, te digo, eh, se nos hizo justicia, y, bueno, hay un fondo, eh, digamos, eh, del gobierno, para hacer películas experimentales, pero, pues, después de, muchísimos años, el cine experimental en México, tiene una tradición importante, quizá no tan, eh, reconocida, como el de Estados Unidos, o en Europa, pero, bueno, de que, de que, de que también se ha, se, se ha armado la movida experimental en, en diversas etapas, pues, ya era justo, pero, bueno, eh, pues, maestro Bunt, cuéntenos un poquito de, de ahí, de esa movida que tenía usted, con, no era una escuela, ¿no?, de cine, capaz que es la misma, no sé. No, eh, no, no, no era la escuela, era la Filmoteca Cine Arte, de, de Johnny González. Ay, sí, yo iba. Sí, pues, bueno, era, pues, yo lo conocí en 2018, y, pues, me parecía un espacio, mágico, un espacio extraordinario, ojalá, ojalá, nos, nos escuche, y un, un, un saludo muy, muy afectuoso a Johnny, con su, eh, su iniciativa, y, pues, esa, esa era la idea, justamente, de, 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 de llevar cine experimental mexicano, de promoverlo, justamente, pero también la idea es, 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 hacer un intercambio, como lo decía Micha, al principio del programa, de, de ver qué se está haciendo, en, 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 en esta particular región de nuestra América Latina, pues, para también hacer, como, 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 como más promoción, ¿no?, entonces, eso es básicamente lo que, lo que hemos estado, lo que hemos estado platicando en estos últimos años, y, pues, la verdad es que me gustaría, pues, sí, seguir, seguir en esa línea, y, y, sí, ha sido, ha sido, ha sido, de pronto, como, como dice Sebastián, muy complicado, ¿no?, encontrar, eh, cineastas que estén dedicados a lo más experimental, porque, pues, sí, tampoco hay mucha ficción que se realice, ¿no?, en el, de, de, en la región, y, sí, estaría, es, es, estaría interesantísimo poder, poder trabajar, pues, en, 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 pues, juntos, en ese sentido, ¿no?, en el sentido promover el signo, de, de, de nuestras distintas regiones, y, pues, sí, esto es como un, un continuo, ¿no?, que lo he dicho, también, muchas veces, que tenemos, como, los mismos problemas, las mismas, las mismas, las mismas, eh, cuestiones, tú mencionaste hace rato la, la banda sonora, porque, también, en, en, en tu, en tu biografía, eh, te, 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 dices, bueno, es, has hecho producción musical, eh, poesía, ilustración digital, obviamente, el cine, ¿cómo has compaginado estas actividades en tu, en tu trabajo, eh, en filmico, o, ¿cómo, cómo, cómo es que han ido, o, como, como amagramándose todas estas facetas tuyas? ¿No sabrás, Marta, de Sofía, que hace poesía, cine, poesía, digamos, ¿cómo es que has ido compaginando todas estas actividades dentro de lo audiovisual? Sí, al principio, como, que todo nació a partir de la necesidad, porque era pandemia y yo necesitaba graduarme y, y no tenía mucho financiamiento, pues, bueno, hay que ponernos creativos. Y lo que termina siendo, pues, ese corto, eh, ¿cómo cambiar los salvapantallas? No me costó, no, no me costó dinero porque lo edité yo y el material ya estaba en internet. Yo sé que hay todo un tema de derechos de autor ahí, pero ahí es donde sí me siento como una licencia creativa porque, en realidad, yo no estoy apropiándome de eso económicamente. Realmente, mi, el corto no me ha generado económicamente porque no está hecha para eso. Sin embargo, si hay como una parte exploratoria, si hay una parte personal, artística, que yo sí veo relevante y es, en, ya, en la cultura, lo que significa por sí misma, de ahí que, eh, el mismo año que lanzé el corto, saqué un álbum que se llama Miki del barrio chino. Entonces, le apliqué la misma técnica de, eh, reapropiación y recontextualización, solo que con nueve paisajes sonoros con audios netamente costarricenses. ya fueran, eh, pedazos de videos de YouTube, comerciales viejos, audios de WhatsApp, eh, memes costarricenses, y sí creé nueve tracks, que, eh, pues, sí andan en una línea muy similar a la del cortometraje, dado de que, eh, pues, sí se siente que son como muchas voces, espacios, etcétera, pero eso sí es de momento, pues, alguna experiencia más de sonido. Sí estoy por sacarle un videoclip a uno de los tracks, pues, porque estoy intentando ahora trabajar con de las herramientas de inteligencia artificial, pero bueno, igual siempre apropiadas, eh, a la recontextualización, y encontrarme cosillas de internet, y ver cómo me pueden ir, porque sí siento como que trabajo un estilo muy maximalista, de muchas fuentes, de muchas todo, yo por supuesto no espero que alguien que disfrute mi obra se sepa todo, no hace falta, eh, eh, porque hay una gran barrera cultural ahí, por eso es que siento que mi corto ha tenido, aun cuando se ha traducido al inglés, solo en un par de festivales eh, no latinos, me han aceptado porque ¿quién es loquendo en Estados Unidos, en Portugal? es algo que nos hace gracia a nosotros por ser latinos, por compartir un historial común, y después eso es bonito, porque también trasciende generaciones y culturas, eh, de simplemente para divertirse, que es lo que, por el cual yo hago este tipo de cosas. Es, es increíble, es de que mencionas loquendo, lo que ha evolucionado eso, ¿no? Eh, lo que ha evolucionado la, la, la cuestión de la, en términos, en este caso de, de, de las voces, de la reproducción de voces, o la recreación de voces, porque ahora, bueno, con estas herramientas de inteligencia artificial literalmente pueden aprender tu, tu tono de voz, tu, tu timbre y crearse audios que pareciera que estás hablando tú y eso está, está loquísimo, cual, si lo pensamos a la luz de lo que era, lo que no, es fantástico que exista, que haya existido esa herramienta y lo más fantástico es que se le haya dado el uso, en este caso, como los tuyos, ¿no? O sea, todavía el internet está inundado de estos videos que sobreviven de esta época en donde nos daba pena poner nuestra propia voz, hay un loquendo y bueno, este era el como más común, se popularizó por supuesto con los de Anonymous, eran los que más lo usaban para sus videos que quién sabe si eran Anonymous, pero bueno, la verdad es que sí es todo un regreso a la nostalgia pues literalmente noventera y eso también, la cuestión del riesgo que no sé si ahora ya la verdad es que igual como ya me doblecé ya no me meto por esos recovecos pero yo sí eché a perder al menos tres o cuatro computadoras por andarme metiendo en sitios no debidos por andarme bajando programas y cracks y hacks para poder usar los programas y sí, sí me tocó la demás de que de repente por ahí me cayera un virus maligno y eso pues sí, era pan de todos y más en un café internet, yo me imagino tu pieza Sebastián que hagas una instalación que literalmente recrea que en mi pueblo todavía hay este tipo de, así como tal como lo imaginabas un día te voy a mandar una foto del café internet acá porque están las computadas que se caen a pedazos con Windows 97 y bueno, los audífonos también están, algunos funcionan otros, ¿no? pues en alguna onda así que estuviera corriendo tu, tu video y que te pongas los audífonos y bueno, una onda así estaría, estaría buenísimo. ¿Lo has presentado como instalación en alguna parte? ¿Verdad es que no? No, no, eso está pendiente todavía, yo ya tengo todo el código porque si quiero como que sea una instalación como que qué sé yo que esté o en una avenida o en un museo o en una playa o donde sea pero que nada más alguien llegue, den click, se pongan los audífonos y que el corto ahí quede hasta que venga alguien más. Como que ya tengo todo listo pero sí me gustaría como tener el equipo pero vieron es que el equipo sí me ha costado mucho conseguirlo. Los monitores viejos, los teclados, realmente es caro. Claro, sí, ¿no? Ahorita ya son piezas de museo. Entonces no es lo mismo presentarlo ahí en una computadora como la que estoy usando que ya como yo quisiera. Pero bueno, ya vendrá el día, yo sé. Seguro, seguro, seguro. Y más si dices que estás trabajando en esta línea, pues bueno, habrá ahí la posibilidad de tener varios, estoy seguro. Dices tú que lo pondrías hasta que el siguiente usuario entre, ¿no? Yo creo que hasta que el que la está viendo se muera, ¿no? Se le salga el cerebro por la cabeza y se derrita. porque yo realmente me di cuenta de eso hasta el final, pero el corto dura, o sea, normalmente dura siete minutos, siete segundos. Lo que pasa es que yo dejo unos segundos al final, llegamos ya a conocer una instalación, para que dure siete minutos, veinticuatro segundos, que es el tiempo que pasamos más o menos ahorita en línea. Mira. La semana, las 24 horas del día. Sí, claro. Exacto, exacto. Pues Maestro Bund, usted sí, te tocó por supuesto lidiar con el Windows 97, ¿no? El XP, el XP, el XP. Sí, no, sí, es una cosa tremenda. Yo sé que usted es muy fifí, muy sofisticado y empezó a usar Mac desde el kinder, ¿no? No, ojalá, no. No, pues a mí me tocó, las computadoras entraron a mi vida hace como 30 años, entonces, y ya se podrán imaginar cómo va a ir a lidiar con las computadoras. En tus disquetes. En tus disquetes. En tus disquetes, ¿no? si era una pesadilla, ¿no? Sí, ahí veo que tienes unos disquetes atrás de ti. Ahí es roma, Maestro Bunt, por favor. No, por favor. En este currículum, el disqueto. Me sorprende como el paso de la tecnología que se vuelve obsoleta tan rápido, pues los DVDs se supone que son obsoletos, que es lo que tengo atrás, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, es como, también la pieza de Sebastián me parece también una reflexión interesante, justamente en torno de toda esta, de toda esta obsolescencia programada, ¿no? Que de pronto el Windows XP o el 97 o el 2000 o lo que fuera, pues prometía ser el último o el más grande sistema operativo que ya no iba a necesitar actualizaciones y ahora constantemente, siempre están con las actualizaciones presentes y hay justamente hasta memes, ¿no? De Windows que te obliga, no, no me voy a pagar porque estoy haciendo una actualización de tres mil no sé qué elementos, ¿no? Entonces, yo creo también esa es una lectura interesante, al menos que también interpreto una lectura en torno de eso, ¿no? Como, como este cuestionamiento de, bueno, hasta dónde podemos llegar realmente en ese sentido, ¿no? de, 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 como apabullante, ¿no? Agobirante realmente todo esto, pero sí, sí me tocaron revoluciones, revoluciones entre comillas tecnológicas bastante, bastante peculiares a lo largo del mundo. Por supuesto, nos hemos ido por la forma porque es verdaderamente impactante la forma de, digamos, el trabajo de Sebastián, pero el fondo también es interesantísimo y yo creo que es lo que más termina por derretirte el cerebro, la conjunción de las imágenes, la, la, pues esta, esta cosa bizarra que está sucediendo en la pantalla y que cuando analizas los diálogos, los textos, la voz de lo que ando diciendo, lo que está diciendo es cuando ya terminas de causar shock precisamente por esto que dices, Antonio, de, de, de las reflexiones que, que conllevan, ¿no? o sea, van de la mano un poco la, 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 lo que estás viendo con lo que estás oyendo y eso es lo que hace más, más, eh, eh, contundente el, el trabajo de Sebastián. ¿En qué andas ahora, Sebastián? ¿Cuál es tu siguiente paso? Pues de momento tengo esto que les comenté, que quiero hacer un videoclip, eh, a uno de, un track de, de mi último álbum, que, ok, el álbum salió hace dos años, solo que, la, la inteligencia artificial en ese entonces no estaba tan avanzada como ahora, de que sí que me gustaría como, de no sé, recopilar un montón de, de pedazos de cosas de nuevo, eh, similar a como lo hice con, cómo cambiar esas pantallas, pero ahora con un twist nuevo, porque ya hay mucho que no está bajo mi control, el corto pasado, yo elegía hasta el último frame, todo lo que hubo ahí, pasó por mis ojos y fue aprobado, pero con esto nuevo, de, de esa tecnología, esta herramienta, pues hay un espacio ahí, oscuro, misterioso, que realmente me interesa mucho profundizar, eh, que tiene para aportar la inteligencia artificial al videoarque, que realmente es una pregunta muy válida, que me quiero contestar, eso por un lado, y también quiero hacer otro álbum, también utilizando siempre la, la nota esta de la apropiación, pero utilizando herramientas de inteligencia artificial, para ver que sale, para combinar, qué sé yo, poner la, no sé, un águila a cantar un himno nacional, o algo así, realmente está por verse, ya lo tengo como diseñado, pero todavía tengo como que invertir un poco más en estos, en estos mundos tecnológicos para, para que quede bien, porque esa es un, es la parte interesante, si uno se mete poquito, pues consigue poquito, pero si uno ya se mete de lleno, las posibilidades creativas que le da la tecnología, y ese tipo de tecnología, realmente, ni siquiera hemos visto una fracción, yo creo. No, y lo que falta por, por, que se expanda este campo de la inteligencia artificial, es brutal lo que estos tres, cuatro meses ha, ha detonado, la verdad es que si este campo de la, de la aplicación en el cine experimental, pues está, o sea, está completamente fértil, ¿no? Para explorar, para caminar, para andar por esos rumbos, y pues qué bien que andas, que andas metido en eso, yo, yo me he metido más bien en la acción de las imágenes, hay, hay poquito a poquito, ahí van dando herramientas también para la generación de videos, que también son brutales, entonces, este, no, no, estamos pensando que a lo mejor la próxima edición del festival, así como esta está dedicada al apropoturismo, tal vez tengamos que hacer incluso una sección, una categoría especial para piezas creadas con inteligencia artificial, porque esto va a avanzar de manera brutal, ¿no? De manera, eh, que no nos imaginamos ahorita qué va a pasar dentro de un año, pero bueno, pues por lo pronto, Sebastián, si, si en el momento que tengas tus piezas terminadas, pues ya sabes, las puertas del tracinema están más que abiertas para ti, y platiquemos, platiquemos, porque sí estaría buenísimo, poder establecer estas correlaciones con sus proyectos, si es que lo siguen haciendo, y si no, también, igual que nos, nos hagas un compilado de cineastas experimentales ticos, estaría lindísimo, y nosotros, pues igual, en alguna, en alguna oportunidad compartirles, pues la selección de cine experimental mexicano, que es la que movemos por todos lados, y, y bueno, sí, esperemos que esta idea que tienen de la muestra siga funcionando, y eventualmente se conviertan en un festival, creo que sería muy refrescante, pues para, para la zona que tenga su propio festival de cine experimental, muestra, como lo quieran llamar, pero que haya un espacio, pues porque, así como, como ustedes encontraron, seguramente en Nicaragua, en Honduras, en Panamá, habrá también oportunidades, y pues bueno, digamos, ustedes están casi, casi en mero, en medio, estaría, estaría buenísimo que se dijeran como bastiones del cine experimental en la zona. Pues Sebastián, ha sido un verdadero placer platicar contigo, saber que, este, que pues estás ahí, activo, en Costa Rica, nos encantó la oportunidad de platicar contigo, insisto, yo tengo gratísimos recuerdos, además quisiera que regresar algún día a buscar, si algún día vas al Quí Largo, también me saludas a, a uno de sus habitantes, que la conocí, me enamoré, y estuve a punto de quedarme allá, pero bueno, luego con unos que, ¿te acuerdas cómo se llama la bebida tradicional, chica? Cuaro, con unos cuaros encima, con al menos unas birras, te contaré esa historia de cuando tenías un año y yo andaba quedándome por allá, pero bueno, en fin, Sebastián, nos gusta despedir el programa con un, con un, ya está, me puse colorado, nomás de acordarme del Quí Largo, con un pensamiento positivo, todavía existirá, ya, pero no me hagas caso, Sebastián, con un pensamiento positivo y pues bueno, vamos a empezar con el Maestro Booth, porque insisto yo, se supone que este es el titular en esta ocasión, usted abrió, usted presentó, pero yo siempre tomo el control y no me dice nada, me voy a callar para que el Maestro Booth nos haga este protocolo de cierre, me emocioné, me emocioné, según yo, el Quí Largo existe aún, o al menos en 2019 cuando estuve yo por allá, ah, pillín, tú fuiste a ver, no, no fui, porque fui, no, no entré, pero, no, no entraste porque ibas con Buntowski, ya me acordé, ibas con tu hijo, sí, entonces, pues no, no entré, pero según yo, aún existe, pues nada, la verdad es que fue una charla muy, muy grata, mi gustazo poder charlar contigo, Sebastián, y además, pues de un país que queremos tanto, que nos gusta tanto, ya habrá oportunidad de comer casado, con una imperial aquí heladísima, a lo mejor ahí en la casona de Lali, ahí en la rotonda de la bandera, aquí es donde me quedé, las dos veces que fui, entonces, yo encantado, y la verdad es que sí, sería súper, súper enriquecedor poder, poder, eh, seguir compartiendo, pues no sólo inquietud es, eh, sino pues programación, ¿no? y la verdad es que, estaría encantado, y sí, también, igual, escribo lo que dice, mucha, estaría sensacional, y ansío poder regresar, en algún momento, y pues, pues muchas gracias, y pues, eh, mucho éxito, los proyectos que vienen, me parece bien, bien interesante, cómo, cómo, cómo piensas, eh, darles salida, a, a, a este tutorial, me parece extraordinario, entonces, pues sí, ojalá, y mucho éxito, muchas gracias, mucho gusto, y pues, eh, eso, eso será todo, de mi parte, de mi momento. Maestro, perdón, perdón, dale Sebastián, un gran placer, de haberme convocado a esto, un gusto conocerles, y sobre todo, por hablar cosas importantes, porque, el videoarte, yo siento que, el cine experimental, muchas veces, está como en segundo plano, cuesta mucho verlo, como en festivales de renombre, que le dedique una categoría, pero para nosotros, es muy importante, por eso estamos aquí, conversando, y escuchando eso, entonces, pues sí, más que, encantado, de haber participado hoy, y, ojalá que sea la primera de muchas. Sin duda, sin duda, Sebastián, te digo, las puertas de Vulta Cinema, están abiertas, y cualquier cosa, que podamos hacer, desde acá, para, para que ustedes, tengan su propio festival, de cine experimental, estaría fantástico, la experiencia, que tenemos, bueno, pues ahí, ahí está disponible, pues nada, agradecerte muchísimo, Sebastián, que te hayas dado tiempo, de platicar con nosotros, Maestro Bund, gracias por escaparse, de sus actividades, típicas, y tradicionales, de, allá en, en Montreal, en el Monterrey, canadiense, y pues yo solo quiero recordarles, que, para el momento, en el que este podcast, salga, ya habrá cerrado, la convocatoria, para la, la edición número 12, de ultracinema, así que, si no mandaron sus películas, pues bueno, tendrán que esperar, un largo año, por lo pronto, la, lo que si está abierto, es, no es cierto, tampoco está abierto, ya todo está cerrado, las convocatorias de, el, el, encuentro latinoamericano, de cine casero, amateur y huérfano, también, ya cerró, y la convocatoria, para el día, mundial, del VHC, también ya cerró, entonces, bueno, pues se lo perdieron, pero, estén pendientes, porque, eh, tendremos otras, pues, posibilidades de participar, en el festival, ya saben que, se nos, se nos, nos inventamos un montón de cosas, para mantener, viva la llama, del cine experimental, nos inventamos un montón de cosas, para, eh, hacer este tipo de intercambios, con participantes, eh, cineastas, colegas, amigos, nuevos amigos, en fin, estamos aquí, desde nuestra trinchera, tratando de que, justo lo que decía Sebastián, de hacer visible, el cine experimental, de que los, que no, han tenido la posibilidad, de encantarse, con su magia, pues, lo hagan a través de, este tipo de conversaciones, y este tipo de, de los eventos, que, el cine organiza, y, pues, nada, eh, los dejamos aquí, para, eh, que, quedemos pendientes, para la, la, la próxima emisión, de, nada es original, el podcast, más pirata de las redes, y, pues, nada, ahí, nos escuchamos en la siguiente, gracias, adiós. Ayudanos a seguir haciendo el podcast, más pirata de las redes, visita, voymiacofi.com, barra, ultra cinema, y compra un boleto, para apoyar a nuestra causa, y seguir hablando del cine experimental, y sus derivas, you blocked me on facebook, and now you're going to die. Estás escuchando, nada es original, el podcast, más pirata de las redes, un proyecto, de ultra cinema, presentado por, Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt, y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original, es una producción, del festival, ultra cinema. Gracias por ver el video.